Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de informática. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que habíamos abierto en el anterior vídeo, que es el tema de las compras. Estuvimos viendo unas normas generales sobre las compras, pues tales como tener precaución en las páginas en las que compramos, si no compramos en alguna tienda que ya tenga reputación y que sea fiable y nos vamos hacia otra que no conozcamos por las razones que sean. Siempre verificar que sea una página fiable, que no haya muchos problemas y para eso hablamos de cómo buscar opiniones a través de internet. Desconfiar de los precios excesivamente bajos, siempre analizar la página en la que vamos a comprar que no veamos cosas extrañas, que haya un soporte a través del teléfono o a través de email con la empresa en el caso de que tengamos alguna duda que consultar algo o hacer cualquier tipo de gestión referente a las compras que estamos realizando, etcétera. A esto hay que añadir el tema de los pagos, que ya hablaremos en una sesión posterior. Debemos siempre, cuando vamos a hacer un pago, cuando vamos a mover dinero o datos personales nuestros a través de internet, internet, es fundamental velar por la seguridad de estas operaciones o de nuestros datos. Como hablamos en la anterior clase, en el anterior vídeo, pues, por ejemplo, hay que tener el dispositivo con el que vayamos a hacer las compras, todo actualizado, incluido las aplicaciones con las cuales vamos a hacer la compra. También tenemos que velar porque la red a la que estemos conectados sea segura, preferiblemente a nuestra propia red. Mejor no utilizar redes públicas de, por ejemplo, restaurantes, hoteles, bares, centros comerciales, etcétera, para realizar este tipo de operaciones porque esto conlleva un riesgo de que hay mucha gente conectada a esa misma red y son personas desconocidas y no sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, siempre mejor desde nuestra wifi o desde la red de cable de nuestra casa o si lo hacemos con un dispositivo móvil, lease una tablet, un teléfono, un portátil que esté conectado a una wifi o si no, a través de una wifi que sea confiable y si no, a través de nuestra red de datos, la que nosotros tenemos contratado con nuestra compañía, porque es solo nuestra. Este tema ya lo ampliaremos un poquito más, como digo, en el vídeo que viene, en el vídeo próximo, todo el tema de los pagos, la seguridad y cómo pagar a través de internet. Hoy vamos a ver cómo se hace un proceso de compra hasta llegar a ese momento de pagar. Vamos a ver algún ejemplito de cómo suelen estar estructuradas, aunque lo preferible es que cuando nos decidamos a comprar, las primeras veces primero estudiemos bien las páginas, cómo se llega a lo que nosotros queremos, qué recursos nos da la propia página, para hacernos más fácil y que estemos más seguros a la hora de realizar esta compra, puesto que es un proceso que suele entrañar, no dificultad, pero sí cierta desconfianza con las personas que no estamos acostumbrados o que no estáis acostumbrados a hacer compras a través de internet. En principio es seguro, entonces, si seguimos las normas que os di el día anterior, en el otro vídeo, y con lo que os acabo de decir y con lo que os diré en el vídeo ya en el que haremos una compra, veremos el proceso. ¿De acuerdo? Y siempre que lo hagamos en un establecimiento, como os he dicho, que sea fiable, fiable. Todos esos grandes establecimientos o todos esos comercios que tienen un gran renombre no nos van a dar problemas. En cuanto a su fiabilidad, nos puede dar a lo mejor un problema que en vez de decirnos un día de llegada del producto, nos llega dos días después. Pero bueno, en cuanto a la seguridad para realizar los pagos y del tratamiento de nuestros datos, es decir, que no nos lo roben, son bastante fiables, por no decir muy, muy fiables. Aunque, como todos sabemos, la seguridad 100% no existe en ningún ámbito de nuestra vida. Bien, para realizar una compra, lo primero, bueno, pues tendríamos que ir a la página donde vamos a realizar la compra, si es que ya lo hemos decidido. Y para ello, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, el caso de Amazon, que es una tienda muy, muy, muy utilizada. Para ello, bueno, pues iríamos a nuestra barra de navegación, escribiríamos Amazon. Y en las búsquedas, bueno, pues tendríamos Amazon.es, compra online, cuya dirección de internet es HTTPS, eso os lo diré ahora, www.amazon.es. Bien, pinchamos ahí. Lo que os decía ahora, uno de los datos que nosotros podemos ver y que nos van a dar una pista de si es segura o no es segura esta página, es la dirección de internet. Bien, aquí arriba tenemos la dirección de internet HTTPS. La S, que va después de la P, esa nos indica que estamos en un entorno de seguro, es decir, que tiene un nivel superior de seguridad y que reúne ciertos criterios que ciertas entidades de seguridad dan a las páginas. Y entonces que cumplen esos requisitos de seguridad para que nuestras transacciones, tanto de datos como de financieras, sean seguras. Puede que en alguna página desde el principio no nos aparezca, aunque ya no suele ser muy normal, que simplemente ponga HTTP. Pero lo que sí tenemos que verificar es que en el momento que nosotros vayamos a realizar ya la compra, es decir, que vayamos a pasar por caja todos esos productos que hemos elegido, va a aparecernos entonces la S, HTTPS. Ya la semana que viene, o en el próximo vídeo, ya veremos cuándo tiene que aparecer esa S, sí o sí. Mientras no estamos haciendo ningún movimiento de dinero, no estamos dando ningún dato nuestro, por lo tanto, en principio, no nos importa mucho. Pero ya os digo que ya normalmente en casi todos estos sitios de compras y de transferencias de dinero, o de transacciones de dinero, de nuestros datos ya aparecen. Bueno, aquí vemos que ya nos aparece desde el principio. Bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que ver? La estructura de la página. Si os dais cuenta, una cosa que llama mucho la atención es que tenemos una segunda barra de búsqueda. Tenemos una segunda barra de búsqueda, pero que no es la del navegador. La del navegador, que es donde nosotros buscamos siempre nuestras cosas, lo que queremos ver en internet, es esta, es la que nos aparece aquí arriba. Pero ahora, como os decía, tenemos una segunda barra de búsqueda, esta de aquí abajo. La de arriba nos sirve para buscar en internet lo que nosotros queramos, en todo internet. Sin embargo, esta de abajo, que ya está dentro de lo que es la página, de la línea que os acabo de dibujar hacia abajo, ya es la página, no es la barra de control, la zona de control donde nos está navegando. Bien, pues esta barra es para buscar aquello que nos interesa, ese producto que nos interesa, dentro de la tienda en la que estamos. ¿De acuerdo? Insisto, dentro de la tienda en la que estamos. En este caso es en Amazon, pues lo que nosotros pongamos en esta casilla, en esta barra, lo que escribamos ahí, me lo va a buscar dentro, en este caso, de Amazon, que es donde yo estoy ahora mismo, en la tienda en la que estamos. Si nosotros lo pusiésemos en la barra de arriba, ¿qué es lo que haría? Nos buscaría ese producto, ese artículo, pero nos sacaría de la tienda de Amazon y nos lo haría la búsqueda en todo internet. Esto lo tenemos que tener claro. Es decir, si yo quiero comprar en Amazon algo y quiero buscarlo mediante la barra de búsqueda, donde lo pondré, donde escribiré el nombre de ese artículo, aquí. No en esta de aquí. En esa no, porque nos echaría de la tienda. Nos sacaría a todo internet. Bien, dicho esto, esa barra, como os decía, sirve para buscar artículos dentro de nuestra, de la tienda en la que estamos, artículos o marcas, o sea, datos sobre aquello que queremos comprar. No tiene por qué ser un producto en concreto. Puedo poner, pues, si estoy comprando, por ejemplo, quiero comprar un ratón para el ordenador, ratones, por ejemplo, ratón. Ratón, nos va a salir de un menú. Si encontramos qué tipo de ratón en este listado de sugerencias, ya lo podríamos elegir, pero vamos a hacer más. Con el ratón para un PC, para un ordenador. Vale, y le vamos a decir, por ejemplo, con cable. Con cable. Ya tendríamos, por un lado, hecho una búsqueda y a partir de aquí ya tendríamos nuestros productos. Vale, bien. ¿Qué más nos vamos a encontrar en la ventana? Bueno, el logotipo de la página en la que estamos. Estoy hablando de temas, de aspectos de la página que suelen tener todas, porque cada página es distinta. Cada una está diseñada de una manera y los desarrolladores, atendiendo a lo que le solicitan los dueños de la página, sus intereses, sus preferencias, la van a diseñar de una manera u otra. Si vemos varios eventos, veremos que cada una está diseñada de una manera. Por eso es importante recorrerse la página, ir aprendiendo cómo funciona, antes de realizar una compra. Para familiarizarnos con ella y estar más seguros a la hora de buscar nuestros productos y de comprar. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que aparece siempre es los departamentos. Esto es como un gran centro comercial. Como una gran superficie comercial. Es decir, va a estar dividida por departamentos. Unas páginas la tienen más a la vista y otras lo tienen menos. En este caso, Facebook lo tiene en este botón que se llama todos. Se refiere, perdón, todo. Todo, o sea, todo lo que hay. Todos los departamentos. Y si pinchamos, se nos va a desplegar. Se nos desplegará un menú en el que nos aparecen, bueno, pueblos más vendidos, las últimas novedades, productos del momento, productos de Amazon, que son estos primeros. Amazon Prime Video, Amazon Music, Amazon Fotos, etcétera, etcétera. Y aquí ya tenemos departamentos. Libros, cine y televisión, electrónica, informática. Si queremos ver más, pulsamos en ver todos. Todos, videojuegos, juguetes y bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entra de todo, ¿de acuerdo? Bien. Todos los departamentos. En Amazon está en el botón todos. Las tres, esas tres rayitas que vemos. Bueno. Luego, aparte, bueno, pues tiene, ellos nos han puesto aquí, si queremos ver lo más vendido, lo básico, basic de Amazon, que son productos propios de Amazon. Amazon, bueno, aquí ya nos vendrán distintas cosas. Una cosa importante, por ejemplo, que nos ha puesto aquí arriba Amazon, es la atención al cliente. Donde nosotros nos podemos poner en contacto con ellos, en el caso de que tengamos alguna duda, algún problema con nuestras compras, etcétera, etcétera. El botón de atención al cliente. ¿De acuerdo? Pulsando ahí. ¿Cómo podemos ayudarte? Si es respecto a los pedidos que hemos hecho, devoluciones y reembolsos. Acordamos que os dije que es importante que todas estas cosas las tenemos que conocer. Por si tenemos algún problema o queremos saber algo sobre nuestro pedido, bien, pues, que podamos hacerlo y saber cómo se hace y qué servicio nos pueden dar e informarnos, pues, aquí en devoluciones y reembolsos, cuánto nos va a costar, cómo se hace, si nos va a costar algo o no. Puede ser gratuito, pues, ¿no? Qué opciones de pago admiten, cómo se puede pagar, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenéis, incluso, contáctanos, en el que ya dice que se puede contactar con ellos mediante teléfono o con chat o un correo electrónico. Bien, pues, esto es importante. Atención al cliente. Lo primero que nos muestran todas las tiendas, bueno, pues, son unas sugerencias, conforme a lo que yo haya estado visitando anteriormente en la tienda, o, bien, sugerencias que me den a propia Amazon, pues, porque los tienen en rebajas, porque les interesa que esté ahí para que estén más a la vista, a un primer vistazo, ¿de acuerdo? Aquí nos han puesto, pues, distintas categorías de los dispositivos de Amazon, que son de ellos propios, cuidado personal, Amazon Basic, para encontrar productos de informática y sus accesorios, para hacer ejercicio en casa, bueno, y cosas que recomiendan. Bueno, pues, eso es lo que nos encontramos normalmente en las páginas de bienvenida. La primera que entramos. Bueno, pues, ¿cómo hacemos una compra? Bueno, vamos a suponer que vamos a comprar algo, vamos a seguir, por ejemplo, con el ratón, vamos a comprar, por ejemplo, un ratón y la la aplicó. Una vez que ya estamos en la página de lo que nosotros buscamos, en este caso, y hay muchas tiendas que lo tienen, son los filtros. ¿Filtros para qué? Para acotar un poco más nuestra búsqueda. ¿Vale? Aquí aparecen en la zona de la izquierda. Esos son filtros. ¿Para qué? Para yo acotar y ser más preciso de lo que quiero. Si yo quisiese, pues, un ratón inalámbrico de tal marca, porque me han hablado, pues, la puedo marcar ahí, en cualquiera de las marcas, y me enseñará los de esas marcas. Si tengo un presupuesto, pues, como mucho, me quiero gastar 50 euros. ¿Vale? Pues, de 20 a 50. O lo puedo escribir aquí a mano, mínimo cero, máximo 50. Por ejemplo, si quiero ver solo ofertas. Si quiero ver solo ofertas, si quiero ver solo las marcas de Amazon, las características, pues, lo quiero Bluetooth, además, que sea compatible con Mac, que sea ergonómico. Entonces, lo voy marcando y los resultados serán más concretos a lo que yo busco. O si quisiese ver más características, aquí tengo más. Si quiero algún color en concreto. Si lo quiero usado, es decir, de segunda mano, lo quiero nuevo. ¿Vale? Si resulta que puedo comprar, es decir, es para que el envío sea internacional. Es decir, que yo esté trabajando, que yo, por ejemplo, esté en otro país, y desde el que yo lo pido, yo estoy en otro país, a donde yo me hice la cuenta. Por ejemplo, entonces, si lo estoy pidiendo desde Amazon España y me encuentro en Francia, sería un envío internacional. Y disponibilidad. En este caso, nos dice que también nos muestre aquellos productos que estén agotados. ¿Vale? Bueno, estos filtros cambiarán dependiendo de la tienda que nosotros estemos usando. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que nos muestra? Como en la mayoría de las tiendas, nos muestra los filtros, las opciones, referente a lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo con los ratones, con el ratón inalámbrico. Bueno, con ratones en general. ¿Vale? Si yo eligiese ropa, pues me vendrían otros filtros. O sea, sí, dependiendo del producto, nos van a salir unos filtros vueltos. Ya digo, estos filtros normalmente aparecen en las tiendas. Suelen estar al lado izquierdo, pero bueno, tampoco nos podemos fiar. Por eso digo que hay que conocer la página porque puede cambiar de lugar. Esto no hay nada que nos diga dónde tiene que estar cada cosa. Bien. Y aquí tenemos, en la parte derecha, pues nos vamos a encontrar con, en este caso, cómo queremos ordenar los resultados que obtenemos de nuestra búsqueda. En este caso, por los más destacados, pero los podemos ordenar por precio de más bajo a más alto, de más alto a más bajo, por la valoración media de los clientes. Es decir, los clientes pueden valorar el producto y entonces, en base a esas valoraciones, nos lo va a ordenar. O por los más nuevos, las novedades, ¿vale? Por los más nuevos. Bien. Ya os digo, esto es muy, muy, muy elástico. Es muy dinámico. Cada página lo va a hacer de una manera. Perdón. resumen de la página. Cada página puede tener unas opciones u otras colocadas en un sitio u otra, pero lo importante es que nosotros las conozcamos y saber dónde están para utilizarlas. Bien. Por ejemplo, ¿veis? Lo primero que nos aparece ya en cuanto a la búsqueda de nuestro producto es cada artículo con su pequeña ficha, ¿vale? nos dice, bueno, pues lo que es, los precios. Esto aparece en todas las tiendas, el producto, el precio, ¿vale? Y en este caso nos añaden pues cuando lo podemos recibir, bueno, algún que otro dato específico que nos hablemos del tema. Por ejemplo, bueno, pues nos ha gustado un producto, lo podemos pinchar y ya vemos toda su ficha al completo. Del nombre, cómo es, ¿vale? Vista, en este caso nos permite hacer zoom sobre las las la imagen, solo con pasar el dedo, tenemos distintas imágenes del producto para hacernos una idea de cómo es, nos dice el precio, en este caso nos dice que hay otros vendedores que quizá lo tengan más barato, bueno, los colores en los que lo podemos elegir, que cómo es, si queremos algo más, en este caso nos dan también una alfombrilla que, bueno, habría que ver si no sube el precio, ratón y alfombrilla, no sube el precio, ¿vale? Solo ratón y la alambre. 13,70 y no sube. Todas las características del, de este producto, de este ratón, otras opciones que han comprado otras personas y el precio de ese, ¿vale? Esto, esto, ya digo, esto depende de la página que estemos visitando, en este caso Amazon la tiene organizada, sí. Otros productos que están relacionados con el que estamos viendo, otros productos que tienen una alta calificación de los clientes por el número de estrellas, que luego ya hablaremos de ese tema. Otros productos que han visto los clientes que también vieron el producto que yo estoy viendo, etcétera, etcétera, comparaciones de distintos modelos de ratón, aquí los tenemos, ¿vale? Por si nos interesase más, una ficha del producto, más información sobre guías, Amazon, para lo que sea característica de la cantidad de información que te da en la página del producto, a veces es apagoyante. Aquí tenemos más características, más información del producto, ¿qué nos va hablando? Bueno, estos productos, preguntas y respuestas de distintos clientes que han hecho por sus dudas que han tenido, que nos pueden ayudar a nosotros también, si tenemos alguna duda, ahí tenemos, y las calificaciones que le han dado los clientes, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas y una estrella, con esto hacen la media y sacan la puntuación del producto, ¿vale? Y aquí le dan las funciones dependiendo de distintos aspectos de este producto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos opiniones y más opiniones sobre él, que en el caso de que no estemos muy convencidos o no sepamos muy bien qué hacer, si este es el que nos conviene, bueno, pues podríamos leernos, a ver si es bueno, si es malo, si tiene algún problema, qué opinión tienen otras personas sobre este producto, ¿vale? Bueno, esto sería la ficha de un producto. El siguiente paso, si a mí me gustase, si yo estuviese de acuerdo y al final me dicen al comprar que lo que me daría, que me quedaría añadir a la cesta, es decir, nosotros es como si estuviésemos en un supermercado, cosa que veo, me gusta y la quiero comprar, lo he hecho a mi carrito y lo he hecho a mi carrito y lo he hecho a mi carrito y luego ya pasaremos a la compra, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar aquí, lo añadiríamos a la cesta, lo tenemos aquí, nos lo muestra, nos dice si ya queremos tramitarlo, es decir, empezar a pagar o si queremos ver la cesta o simplemente queremos seguir comprando, pues pulsaríamos en la X y cerraríamos esta ventanita y vemos que arriba, que esto es algo que tienen todas las tiendas, normalmente arriba a la derecha, nos aparece la cesta y nos va marcando la cantidad de productos que tenemos. La cesta luego la podemos modificar, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Luego podemos modificarla, quitar productos, si por ejemplo yo he comprado un solo artículo de un producto, puedo añadir más, es decir, pues mira, no quiero un ratón, quiero tres, porque están bien, no sé qué y voy a comprar para otras personas, bueno, pues puedo aumentar la cantidad también, puedo eliminar, puedo cambiarlo, luego en la cesta podemos hacer muchísimas cosas antes de pagar, de pagar. Entonces hemos añadido la cesta y con esto luego ya pasaremos al proceso de compra, que ya lo veremos en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Pues espero que este vídeo, al menos a modo de introducción, os sirva para perderle el miedo y animarnos a comprar, que no está nada mal, ya veremos de todas maneras en el próximo vídeo o algún ejemplo más de alguna otra tienda para que veáis las diferencias y cómo navegar todas ellas. Pues dicho esto, nada más que desear que os sea de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.